Música Hola amigos Llegamos a Cusco con nuestra cara de sueño, chascones y todo porque nos bajamos del bus y nos venimos al hostel pero tenemos la entrada más tardecita el check-in en Pachamama Hostel les voy a mostrar imágenes ahora un poquito Está muy bueno, nos dieron el desayuno de gracia porque hoy día no nos correspondía así que ese que estamos mostrando ahora es nuestra habitación Música Para aprovechar la mañana nos fuimos al mercado que queda muy cerca del hostel es un lugar maravilloso así que te lo dejamos recomendado y luego nos fuimos a recorrer las hermosas calles de Cusco una ciudad antigua y muy bien conservada Música Aprovechando que tenemos tiempo para acá recorrer el centro y hacer hora para nuestro check-in estamos buscando información turística para los lugares que queremos conocer si tenemos ahí nuestro plan versión económica y versión... ¿cómo se diría? autodidacta y vamos a comparar qué tanta es la diferencia en relación a todas las agencias que preguntamos que preguntamos desde la más chic a unas de verdad que eran de duda esa procedencia que no dan ninguna seguridad ni confianza así que como dice Carola vamos a sacar cuentas si nos sale mejor contratar por agencia o hacerlo a nuestra cuenta buscando las cosas más baratas y económicas para llegar a todos los puntos que queremos ir Claro, si a veces es un par de dólares de diferencia y entre que te den todo esto, igual bien Después de buscar y buscar comparamos los precios y nos dimos cuenta que en realidad la diferencia era mínima así que contratamos el tour y acá abajo te estamos dejando los datos con el precio y a quién debes dirigirte Al otro día muy temprano nos pasó a recoger la van que nos llevaría a esta gran aventura antes, eso sí la primera parada es para tomar desayuno nos queda media hora más de viaje que ahora y empezamos a subir dos horas de subida a 5.000 metros así que nos vemos llegamos aquí arriba estamos a 4.300 metros a 4.300 metros acá en el inicio del sendero para llegar a la cumbre vamos a ir caminando para arriba dos horas y nos decía ahí la guía que si no quieres puedes alquilar un caballito que te lleva arriba por 90 soles ida y vuelta y 60 soles solo para subir todo el mundo la conoce por la montaña de los siete colores pero su verdadero nombre es vinicunca que en quechua significa montaña de colores te mencionamos la opción de los caballos solo si es estrictamente necesario o por problemas de salud ya acabamos de comprar nuestros tickets los extranjeros pagan 10 soles y los nacionales 5 soles así que ahora si empezamos para esta travesía te aconsejamos llevar tu agua ropa bien abrigada y zapatos de trekking porque el clima aquí cambia mucho subimos con un hermoso sol y al devolvernos caían granizos vamos recién pasados los 2 kilómetros no me acuerdo cuantos kilómetros son el sendero los voy a poner acá bajito we must know pero sí, cansa y ya se nota que no es tanto que falte el aire pero te cansas y más con la altura ya hemos subido como 400 metros desde que iniciamos el sendero así que vamos a por más y se ve que queda harto camino se supone que hasta allá la cimita del cerro nos queda una hora de camino vamos a la mitad así que queda una hora para subir acá hay un poquito de bajar así que vamos a retomar energías porque cansa a pesar del cansancio extremo y que sentíamos que nos íbamos a morir porque descansar no servía de nada hubo tiempo para poder disfrutar de este maravilloso paisaje y amigos llegamos llegamos a la cima muy cansador para el pico buen chileno para el pico la subida estaba precioso la pachamaba se ha aportado de lujo como siempre supone que a las 11 llueve todos los días hoy no ha llovido van a las 12 ya así que está bacán muy bacán sí sí, disfruten las imágenes nomás voy a tratar de subir un poquito no voy a llegar a la cima porque estamos acá en la cima pero hay un mirador a 200 metros ni cagando subo porque estoy muy cansado pero voy a avanzar un par de metros para tomar unas imágenes mejores para ustedes amigos y algunas fotos para Instagram ya estamos a 5100 metros acá lo hicimos así que nos despedimos la montaña de los siete colores la raja hágalo si pueden con caballo o sin caballo como sea vale la pena venir y disfruten y se van a cansar jajaja y ya acá abajito denle like suscríbanse a nuestro canal y síganos en las redes sociales y todavía estoy cansado no hay nada no hay nada no hay nada y así es lo que me encanta